¿Cómo te llamas? Bueno, yo estoy entendiendo la composición del tema aquí. Bueno, la verdad que nos acompaña Guillermo, que ustedes ya lo conocen, de fiestas del Instituto, para el que viene la primera vez es el mayor acuarelista del siglo. Va a vivir más años porque cada vez está más divertido, lo cual es un problema. Y además es una felicidad decirles que él es un genio. Miren que yo no digo estas cosas, son los más antidemagógicos, se habrán dado cuenta que no quedó bien con nadie, y menos con los supuestos maridos. Claro, pero es un genio, porque él tiene un interior que mira al mundo, que mira las cosas y que las expresa desde un interior distinto. Él adentro, en eso tenemos vidas paralelas los dos, ¿está? Si tenemos doble vida, pero no en el sentido de la vida interior de él, y él es un artista que ve desde los colores, pero ve el mundo de los colores, y ve las situaciones de los colores, también desde las siluetas de mujer, porque es un poco erótico, ¿está? Especialmente. Y últimamente peor. Cada vez peor y además trato de que cada vez sea peor todavía. Así que está un poco erótico el hombre. Y ve todo así, por eso tiene que mirar, por eso tiene que ver, ¿no? Así que, bueno, María Paula, que es una periodista que está escribiendo su biografía, le va a hacer la entrevista. Ella está escribiendo la biografía. Y la biografía de él. Y, bueno, después cada uno le va a hacer las preguntas que quieran, pero para nosotros es un día histórico, que espero que se grabe. El instituto, ¿dónde está Caro? Que graben todo. Que graben todo. ¿Ah, está todo? Bueno, porque la verdad es que es un momento maravilloso, y se les repartió la revista de George Tarditti, que también ustedes lo conocieron acá. Y George anda por ahí porque él también se pierde, es un poco... Él eligió la carterita porque es mi asesor de imagen. Es por culpa de él que yo me pelé con Pino, con la carterita, porque queda tan linda. Bueno, escuchen. Y acá está la revista de George Tarditti, donde hay un suplemento especial de lo último de la obra de George, estoy diciendo, sacame del George, de Guillermo. ¿Está? Que es impresionante. Acá viene el George. Ahí viene el George, que no sé dónde estaba metido, estaba... Y la revista Stumach, es la mejor revista que es gratuita. Así que es un regalo también de George y del instituto para ustedes. Él es Logique. Está un poco deteriorado por la edad, pero es Logique. Bueno, los dejo con Guillermo, que es un amigo, un amigo, así hay que dar las cosas. Quiero que sea una entrevista familiar, que no sea formal, que vos digas todo lo que quieras. Una confesión.